... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Submarino Amarillo, es jueves 16 de junio y seguimos actualizándoles la información del conjunto caista aunque ahora mismo la verdad es que llega a cuenta gotas a falta de que se vaya haciendo oficial el trabajo desarrollado por la dirección deportiva con respecto a la conformación de la plantilla, al anuncio de... ...la campaña de abonados o la presentación por ejemplo de las nuevas indumentarias que vamos a ver una en el día de hoy porque ha sido una de las noticias que nos deja la jornada, seguimos saludando a buenos amigos que nos acompañan al plató de Onda Cádiz Televisión, tenemos con nosotros al ex segundo seleccionador de la española, de la absoluta Jesús Casas, muy buenas Jesús, muchas gracias muy amable como siempre por acompañarnos y acudir a nuestra llamada. A ti que sé que te la debía desde hace tiempo y bueno, por diferentes circunstancias no era posible y ahora que se ha dado la oportunidad pues encantado. Por un lado me alegro porque tenía muchas ganas de poder compartir un ratito contigo, de hablar un poco de todo lo que ha sido tu trayectoria desde que te marchaste de aquí, muy exitosa por cierto tanto con el Barça como con la selección pero por otro, hombre nosotros estábamos muy orgullosos de verte ahí representándonos al máximo nivel y es una pena que estando tan cerquita del mundial al final no hayas podido cumplir esa ilusión. Bueno, al final yo digo que la vida son etapas y es una etapa que evidentemente ha sido sobre todo inolvidable y que en algún momento de mi vida no te podías imaginar pero una vez que ha pasado ahora es pensar en el futuro y sobre todo disfrutar el día a día que uno nunca sabe dónde acabar o cuándo acaba la partida como digo yo. Y lo que más podemos destacar las personas que tenemos la suerte de conocerlo desde hace muchísimos años a su vez que independientemente de dónde ha llegado a estar como decíamos en el Barça con muchísimos títulos en la selección española ahora con Colbis Enrique en su última etapa te lo encuentras por la calle y no se le sube la cabeza que cualquier otro llegando a la mitad de la mitad de la mitad donde has llegado tú cualquiera casi que ni le puede toser. Bueno, yo creo que he recibido buena educación en mi casa, mi mujer también me ata corto y yo creo que además la ventaja que tengo yo es que esto me ha llegado tarde, entonces yo puedo entender que alguien pasa muchas veces los futbolistas, claro, a un chaval con 16, 17 años que de momento le llega el éxito pues se le nubla un poco la perspectiva. Pero bueno, yo te digo yo hasta los 39 años estaba en el barro como es el que dice, después he disfrutado de una etapa muy bonita pero creo que los valores y el día a día y las amistades de toda la vida no hay que perderlas nunca. Pues vamos a comenzar en primer lugar valorando lo que es la actualidad del conjunto amarillo que pasa por el cambio de denominación que ha anunciado el club en el día de hoy para el Cádiz B. Pasará a llamarse Cádiz Club de Fútbol Mirandilla como están viendo ahí en la rotulación e incluso en una presentación que han realizado sin la atención a medios de comunicación, solo a los medios de comunicación oficiales del club. Incluso vamos a ver a continuación también la camiseta que va a vestir ese equipo filial del primer equipo. Pues pasa a denominarse como decimos Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, en este caso como origen de la entidad, homenaje a ese origen que adoptó los colores lasalianos al nacer de Lasa y Mirandilla, que entre los años 1924 y 1936 compitió con esa denominación de Mirandilla Fútbol Club, migrando hacia el nombre actual en 1936. Mañana tendremos la oportunidad de ofrecer esa comparecencia por parte del vicepresidente Rafael Contreras, que ha estado acompañado del coordinador ahora del Cádiz B, nexo con el primer equipo con el fútbol profesional después de ese cambio en la estructura, Enrique Ortiz, y también Alberto Cifuentes, el técnico del conjunto filial que seguirá dirigiendo al equipo en la segunda ref. ¿Qué te parece este cambio de denominación, Jesús? Bueno, al final supongo que son cuestiones de marketing, en todos los clubes están, tanto su primer equipo como todos los equipos, departamentos que componen una entidad, están sujetos a cambios, pero yo creo que aquí si a la Plaza Toro, donde decimos Plaza Toro, y hace mil años que no está, Hay sitios que por más que le cambie el nombre a... El Cádiz B será el Cádiz B, no sé si con el paso de los años era el Cádiz Mirandilla o tal, pero yo creo que la gente seguirá llamándolo Cádiz B, igual que pasa en el resto de equipos. Aprovechamos tu presencia para cuestionarte cómo valoras lo que ha conseguido el club, que es algo realmente muy complicado, el tercer año consecutivo que va a defender la Liga Santander, dada la competitividad que existe en la máxima categoría del fútbol español, un gran logro para el club y también para la ciudad. Sí, la verdad que a día de hoy, aunque sé que el presidente dijo otra cosa, para mí a día de hoy, con los presupuestos que se manejan, lograr la permanencia es todo un éxito y creo que hay que catalogarlo como tal. Ojalá el club siga creciendo y llegue un día que la permanencia sea una obligación y el club aspire a cotas más altas, pero estar el tercer año consecutivo en primera división compitiendo contra los mayores y, como dice, incluso para la ciudad, es algo que nos tendría que enorgullecer y disfrutarlo el tiempo duro, que ojalá sean muchos años. Tiene muchísimo mérito, incluso decíamos cuando se consiguió que era para celebrarlo como si fuese realmente un ascenso, vimos cómo se lanzó la gente a la calle, más claro que eso. Sí, porque encima este año con la agonía con la que se consiguió, porque claro, el año anterior se consiguió de una manera, entre comillas, más fácil y quizás no se fue consciente de lo que se había conseguido. Este año, por desgracia también, hemos llegado a esa última jornada siempre que yo creo que es lo que nos dio el cariño del país, de ser el típico equipo que se salga en el último momento y tal, y claro, al final lo disfrutan mucho más. Pero ya digo, espero disfrutarlo menos y también sufrir menos. Lo has seguido muy de cerca, siempre con mucho cariño también al Cádiz, allá donde has estado. De hecho, cualquiera que repase un poco cómo has compartido ciertos contenidos en las redes sociales, incluso veo más contenidos de apoyo al Cádiz que lo que hayas podido vivir tú, consiguiendo títulos con el Barça o consiguiendo grandes los también con la selección. Sí, porque al final, no sé, lo de ponerte tú a mí me suena raro. Sé que, de hecho, me han criticado por eso, por no poner un poco más de contenido al tema. Pero, en cambio, el equipo de tu ciudad, siempre y sobre todo cuando estás fuera, aún más tienes la morriña que tienen los gallegos, los brasileños. Al final nosotros también echamos de menos la ciudad, echas de menos el club, echas de menos tantas cosas que cuando estás por ahí todavía le dan más valor. ¿Y cómo viste la situación del equipo a lo largo de esta temporada? Con ese comienzo con Cervera, que acumulaba ya seis temporadas, la verdad es que el cambio fue doloroso porque es un técnico que ha llevado el equipo desde la segunda división B hasta la máxima categoría del fútbol español. Aquí, además, cómo había caído el entrenador entre los aficionados, la ciudad. Es difícil que alguien se congracie con tanto acercamiento a la ciudad y a los aficionados y tuvo que producirse esa decisión para que llegara finalmente Sergio. Sí, es cierto, yo siempre lo he dicho. Creo que Álvaro, en cuanto a resultados, el mejor entrenador de la ciudad del Cádiz, coge un equipo en segunda B y lo deja en primera, pasa por segunda, en unas temporadas complicadas que en otro momento hemos subido de segunda B a segunda y hemos vuelto a bajar a segunda B. Pero es cierto que, por diversas circunstancias, imagino que por desgaste, porque los entrenadores nos desgastamos cuando estamos mucho tiempo en el mismo sitio, porque él entendía que no le habían dado lo que él pedía, por tal, la sensación no era la misma. Yo creo que el cese, incluso quizás se podía haber producido un poco antes y, claro, ahora es fácil decirlo porque se ha conseguido que Sergio fue capaz de darle la vuelta a la situación. Pero creo que era necesario, por desgracia, y me meto como entrenador, que evidentemente nunca te gusta que te cesen, pero creo que no había... A pesar que, lo he escuchado hace poco, que con esos refuerzos se hubiese mantenido y tal, no sé, yo creo que tengo mis dudas por el desgaste que acumulaba a todos los niveles, con la plantilla, con el club, creo que tenía demasiado frente abierto como para centrarte 100% en el equipo. Sí es cierto que también esto tiene que servir para que, a la hora de... Que no es fácil, no digo que sea fácil ni mucho menos, pero a la hora de confirmar la plantilla, intentar que el mercado estival, que es el más complicado, bueno, complicado porque todo el mundo va con dinero, intentar mejorar. Pero claro, sí es cierto que ese mercado de invierno, que no es normal que se dé con tanto acierto, el CAI tuvo un acierto casi pleno, bueno, en la excepción de la lesión, que ahí no lo puedes controlar, de Fede San Emeterio, le dio otra vida, claro. No puedes estar nunca, siempre jugándote la permanencia o el objetivo al mercado invernal, porque a veces puede que no te salga. Se dio la circunstancia de que cuando el equipo consigue la permanencia recién ascendido, la plantilla rinda un grandísimo nivel, consigue la permanencia incluso cuatro jornadas antes de que finalice el calendario, que la verdad es que tiene muchísimo mérito. También la temporada fue algo atípica por el hecho de que era el año COVID, que no había aficionados en el graderío y quizás al año siguiente lo que parecía que esa plantilla podía rendir, al final quedó en menos o como, que la dirección deportiva y la presidencia confiaban en que podía mantener ese mismo nivel y finalmente tuvo que rectificar en diciembre. Sí, imagino que tú al final, el Cádiz, no sé, me meto en lo que yo supongo, el Cádiz al final creo que tiene que ser un club vendedor y supongo que apuestas como la de Arzamendia o la de Arroyán o el chaval este que vino, Martín Calderón, haces apuestas de estas que si te salen bien, después son ventas y puedes subir el nivel, Tomás Alarcón mismo que empezó jugando y después ha desaparecido un poco. Quizás haces una apuesta un tanto arriesgada en ese sentido, claro, cuando no te sale bien al final tienes que tirar un poco de Rubén Alcaraz, de Lucas Pérez, de futbolistas que ya conocen la categoría y futbolistas que te dan más rendimiento al día a día, aunque de cara a un futuro evidentemente tienen mucho menos recorrido a la hora de hacer negocio con ellos, de intentar venderlo y de que el club siga creciendo. Veremos a ver si se traduce pronto alguno de esos movimientos en el mercado. Jesús, lo normal es que todavía siga algo paralizado y conforme pasen las fechas, muchos de los jugadores además que apurarán sus opciones de tener siempre las mejores condiciones en el club que quieran estar. El que ahí tendrá que posiblemente apurar para acertar y sobre todo en demarcaciones muy específicas como la delantera, donde ya hay un desgaste importante también por parte de Negredo con la edad, donde ya no estará Andone que se marchará, no se sabe qué pasa con Lucas Pérez, especialmente por ahí pueden ir los tiros. Sí, el problema es que claro, primero es que el mercado cada vez tarda más, es decir, yo el otro día comentaba, quizás por la norma esta que te permiten que la liga empiece, no sé si será el 17 de agosto, pero tú hasta el 31 puedes firmar, pues los equipos se lo toman con calma, entonces dejan que las negociaciones se alarguen. Y el Cádiz, pues bueno, al final esto es la oferta y la demanda, el Cádiz, por desgracia, normalmente no es de los equipos con los que puede ir más sobrado a ese mercado y claro, tiene que esperar las últimas opciones de futbolistas que o se queden rezagados o algún club que a última hora quiera dar salida, o sea, que imagino que la plantilla, no solo en el Cádiz, sino en la mayoría de los equipos, desde la plantilla que empieza la liga hasta la que realmente se da el 1 de septiembre, puede que haya mucho movimiento todavía. Además tendrá que hacer un gran trabajo y un esfuerzo, porque el resto de los equipos también van a seguir mejorando, quizás como valoramos antes el año de la pandemia, económicamente a algunos clubes no les permitió hacer grandes desembolsos, pero vemos como ahora poco a poco se va recuperando esa tendencia anterior. Sí, y para más Inri, ten en cuenta que sube el Valladolid, que probablemente el límite salarial lo tendrá más alto que el Cádiz, puesto que como ya ha estado varios años en primera, tendrá acumulado eso. Sube el Almería, que bueno, no sé de qué forma, pero bueno, con la inyección económica que tiene, puede que ande parejo a ese límite salarial. Y bueno, esperemos, entre Tenerife y Girona, no creo que haya mucha diferencia. O sea, que al final sí es cierto que estaremos ahí en el furgón de cola y cada vez más complicado el competir contra estos. Pues esto en cuanto a la actualidad del CAE, aprovechamos la presencia de nuestro invitado para valorar otro tipo de temas de interés, con respecto, por ejemplo, a formación. Jesús, hemos visto cómo en las últimas fechas, pues también eres un reclamo importante a la hora de dar charlas para colegios de entrenadores por todo el territorio nacional, encabezando, de hecho, además, esos clínicos. Sí, la verdad que era un tema, bueno, desde hace tiempo ya me estaban insistiendo, pero es verdad que por agenda era complicado. Ahora que me he quedado más libre, pues bueno, yo creo que también es importante a la gente darle a conocer, sobre todo gente que hemos estado, o la suerte de estar en el fútbol profesional, de dar qué es lo que se hace ahí dentro, cómo se trabaja. Pues yo, que he estado muchos años en el fútbol más modesto, me quedaba con la sensación de, cuando iba a charlas de este tipo, de que no te das la información que tú reclamabas. Yo cuando voy creo, bueno, por el feedback que recibo, que gusta, por eso, porque al final, mira, hicimos esto contra tal día, y lo hicimos por esto, y lo hicimos de esta manera. Y lo muestras en imágenes, y te alejas un poco de la teoría, y das más tema práctico que lo que la gente requiere. Damos fe de ello porque fuimos partícipes en una de las últimas charlas que organizó precisamente aquí, el ausente de vacaciones, o Alberto Vaca, responsable ahora mismo del CDIFE, ha contado precisamente con Jesús para una de esas charlas dentro del Colegio de Entrenadores de Andalucía. Vamos a ver a un integrante del Cádiz, que se está formando como entrenador, que ha alcanzado ya el último nivel, que se está examinando esta semana, ya en los exámenes finales. Queríamos coger un extracto de lo que FEDIFA mostraba en uno de esos exámenes finales. Es el protagonista de este vídeo, el centrocampista y capitán roteño del Cádiz Club de Fútbol, José Mari. Cuando la recupera, ataca muy rápido. Entonces lo que vamos a buscar es el comportamiento de cuando perdemos la pelota. Para ello, el equipo que la recupera puede atacar directamente en la portería que tiene. Era un extracto que nos facilitaba el Cádiz, que lo hacía público a las redes sociales y bueno, hay los jugadores que van también mostrando sus capacidades como técnicos. Sí, bueno, este yo creo que le viene de serie. Este es el típico cuando... Jugador en el campo, a la mano. Exacto, este yo creo que pocos dudan de que intente hacer carrera como entrenador una vez que termine y seguro que está totalmente capacitado. Pues agradecemos al Cádiz, para que también haga publicar esas imágenes para poder ofrecérselas a los telespectadores en esos últimos exámenes. José Mari, capitán del Cádiz, ultimando su formación como técnico nacional. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Jesús desde que se marchara de aquí de Cádiz, con grandes éxitos en esa última etapa con la selección. Lo hablábamos antes al comienzo de la entrevista. Jesús aquí en el plato donde hay televisión. El hecho de que se ha hablado mucho, se viene hablando mucho de ese desgaste de la relación con el seleccionador. Bueno, al final, lo decías tú de manera muy natural, al final, las relaciones se van desgastando también. Lo hemos comentado también en el caso de Álvaro Cervera después de seis temporadas en el Cádiz. La verdad es que ha debido ser muy grande ese desgaste para que a pocos meses de celebrarse el Mundial hayas tenido también la personalidad y el tener que tomar esa decisión de marcharte porque cualquier otro posiblemente con tal de estar en el Mundial se hubiera quedado. Bueno, no, pero al final era algo por las dos partes. No era solo, no ha sido algo unilateral. Entonces, cuando las dos partes están digamos de acuerdo que la salida es lo mejor, claro, evidentemente podía haber un poco más, podía tal, pero ya digo, cuando por la otra parte también demandan esa salida, yo creo que no hay mucho más que hablar. Estamos viendo imágenes del día en el que llegáis para ser presentados como staff técnico de la selección nacional. ¿Cómo se produce esa llegada al convidado nacional que a ti también te coge además después de tener que tomar otra decisión? Sí, bueno, yo cuando terminamos nuestra etapa en el Barça, Luis ya me comenta la posibilidad de pasar, vamos, de formar ya parte de su staff, no como analista sino como parte principal. En ese momento también sale la historia de Javi, de Javi Gracia y yo cuando hablo con Javi se lo dejo claro. De hecho, firmamos aquí cuando firmó en el Cádiz con las secciones inferiores justo antes del Waford y tal, yo ya se lo había dicho también a Juan Carlos Cordero, Juan Carlos insistió mucho en que entrara y dije, mira, el tiempo que sea pero te aprovechamos y te tenemos aquí en el Cádiz y tal. ¿Estaba claro para ambas partes? Sí, sí, entonces, de hecho estaba firmada incluso la posibilidad de salir. Estando en Inglaterra pues surge la opción de que Luis pille la selección y cuando me llama primero que es mi compromiso porque al final yo al fútbol profesional llego por Luis, es cuando el que me reclama al Barça B me reclama al Barça y creo que si algo he dejado claro en mi trayectoria es la fidelidad sea un club o sea una persona en el momento que dé mi palabra. Y después, posteriormente pues tomas la decisión de marcharte también comunicándosela a Javi estando en el Wafo. Sí, yo con Javi ya lo tenía hablado que en caso de que Luis reclamara mi servicio me iría con él precisamente por eso y bueno, cuando ocurre es verdad que quizás a la que menos le gustó la idea fue a mi hija porque yo ya había hecho la mudanza para Inglaterra y a ella le apetecía vivir en Inglaterra pero bueno ya te digo son experiencias y decirle que no a, bueno primero a Luis en su día por lo que hizo y a la selección española es muy complicado. Llegas como tercero en esa presentación después sucede la situación personal de Luis que se marcha llega Robert Moreno a ponerse al frente de la selección y una vez que vuelve Luis pues ya está situado como segundo entrenador. Sí, tanto con Robert como con Luis se da la circunstancia pero bueno al final el trabajo era el mismo tanto segundo como el tercero bueno quizás alguna función por ejemplo el tercero entrado ahí cuando eres tercero el que te toca estar arriba de los partidos para poder comunicar lo que sea mientras que el segundo se encarga del balón parado pero excepto ese matiz los demás prácticamente son las mismas funciones la misma tarea a la hora del seguimiento de partidos de jugadores etcétera, etcétera. Estamos viendo imágenes de ese día en el que van llegando los jugadores a esa primera convocatoria aprovechamos también para hablar de lo que fue tu exitosa etapa en el FC Barcelona mientras seguimos viendo imágenes de la selección Jesús porque son títulos realmente importantes la Champions de la 14-15 el Mundial del Club de la 15-16 las dos temporadas con victoria en Liga 14-15-15-16 Supercopa de Europa la Copa desde la 14 hasta la 17 la verdad es que es un currículum realmente impresionante y te quería cuestionar ¿en qué momento de toda la trayectoria te das cuenta y dices hay que ver dónde estoy ahora mismo ¿no? después de dónde vengo y dónde estoy ¿dónde realmente te das cuenta de lo que has logrado y has conseguido? mira de lo que he logrado no la verdad porque al final pasa todo tan rápido que no tal pero donde sí me di cuenta creo que fue el primer año en el Barça-Madrid del Canou de hecho ganamos que si ganamos le damos un palo bueno a la Liga justo en el descanso cuando estaba dando la charla Luis no sé se me cruzó pues digo hostia la de gente que daría dinero que pagaría por estar aquí ahora mismo en un Barça-Madrid en el vestuario de cualquiera de los dos tanto del Barça o del Madrid escuchando la charla de tal habiendo participado en lo que es el análisis del rival fue no sé cuando me dio el chispazo digamos pero después o como anécdota también dice que eres consciente y haciendo referencia del Cádiz el año de la Rúa del Barça habíamos ganado el triplete y hacemos la Rúa fue un motivo chulo pero te puedes creer y te lo digo ahora mira se me pone la carne de gallina que lo cambiaré por una Rúa por Cádiz no sé estaba ahí y yo decía hostia me cambiaba por la Rúa del ascenso pues ese año se asciende a segunda si no me equivoco digo yo estaría antes en la Rúa del Cádiz disfrutando por allí que en esta que sí que muy bien pero bueno que ni en mi ciudad ni en tal ni tengo un sentimiento así grande pero bueno yo digo por soltar cosas que se me pasan por la cabeza y sigues teniendo esa ilusión ahí a a medio plazo de poder no me planteo nada la verdad que lo que tenga que decir si algún día pasa bien y si no pasa pues nada yo digo evidentemente tienes esa ilusión de cosas que pasen en tu ciudad de participar de alguna manera bien sea como entrenador bien sea como colaborador dentro de un cuerpo técnico no tengo ni idea no me lo planteo si te digo que en ese momento si hostia si te pasaba por la cabeza entonces como al año siguiente que que se volvió a dar la Rúa en Barcelona pero a día de hoy lo que tenga que venir vendrá lo importante como le digo yo muchas veces a mi entorno es ser feliz disfrutar con lo que uno tiene porque por ejemplo a nivel profesional y a nivel económico lo que me ha dado el Barça y la selección no me lo han dado ni de coña pero yo si te hablo de felicidad personal he sido mucho más feliz por ejemplo el último año que entrenaba el balón juvenil el año ese que subimos o entrenando al Deporto Romero y teniendo a Jesús y Velázquez por ejemplo al pobre corriendo por por el paso marítimo de la bahía y en cambio y disfrutaba porque tenía una complicidad con ellos veía que el trabajo que ellos lo pillan y tal y ahí no te digo no he sido infeliz pero claro a lo mejor no he alcanzado ese punto de felicidad personal evidentemente en el Deporto Romero o en el balón juvenil no hubiera conseguido te digo ni a nivel profesional ni a nivel económico lo he conseguido pero por eso que hay que disfrutar los momentos y lo que sea ya vendrá y de todas esas cosas que te ha ofrecido privilegiadas esa trayectoria estar en el Barça en la selección ¿con qué te quedas? porque igual muchos te han visto desde fuera y dices ha compartido vestuario con el que es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol que es Leo Messi y que habrá vivido mil y unas situaciones ¿no? hay a nivel interno que muchas personas no tienen la posibilidad de ni siquiera saber lo que ha pasado hay de todo la primera vez que te cruzas con Leo Messi es justo en un ascensor de la ciudad deportiva que entra el pringado de Cádiz y entra Leo Messi y Luis Suárez los dos y yo buenos días buenos días y te quedas ahí un poco bueno al final realmente si lo miras por edad son chavales son chavales pero claro por ejemplo Leo es del 87 con lo cual es mira de la quinta de ese balón aficionado que tú seguiste tanto de los Javi Catalán y tal si te pones el mensaje y dices hostia que este sería un Javi Catalán o un Alberto un Trujillo o un Fran Mejía pero bueno han tenido un poco más de repercusión que todos ellos pero si es cierto que de momento te choca y después claro el día a día quizás de todo me queda la final de la Champions aunque para mí no es el torneo el que tiene más prestigio sin duda pero no es el torneo del más regular al final tú son vas por eliminatoria 10 minutos buenos te meten 10 minutos malos te sacan es cierto que una liga es mucho más complicada y debería desarrollarse más pero claro el reconocimiento que tiene y el prestigio tiene una Champions no lo tiene lo demás y la Champions de Berlín pues evidentemente después el Barça que ya llevaba la había ganado el Madrid el año anterior y tal y el primer año que tú llegas a un club de esto conseguir una Champions es bastante importante pues brevemente vamos a valorar con Jesús también lo que ha significado la configuración definitiva de los grupos del Mundial de Qatar que se va a celebrar de noviembre a diciembre que va a ser totalmente atípico porque entra de lleno en mitad del calendario de la temporada España que va encuadrado en el grupo E con Alemania Japón y Costa Rica que finalmente es la que se ha metido Jesús Sí bueno sobre todo y lo que decía por un penalti por un matiz podría haber ido a Australia o podría haber ido a Costa Rica yo creo que el grupo es asequible a priori puesto que pasan dos es cierto que te encuentras con Alemania pero bueno prácticamente en todos los grupos hay un par de equipos que sobresalen del resto yo creo que esa primera fase la pasarán sin problemas a partir de ahí a 90 minutos puede pasar de todo nosotros en la Euro llegamos a semifinales pero en 90 minutos solo le ganamos a Eslovaquia el resto de partidos fueron empates por una circunstancia y por otra más merecido creo que merecimos las victorias mucho más que otras pero no llegó entonces en 90 minutos ese día no anda fino y el rival si anda y te va afuera y tienes que tener esa dosis de fortuna como la tuvo España en 2010 por ejemplo para quedar campeón y ya para finalizar Jesús que nos ha pasado el tiempo volando aquí en el programa contigo estaríamos horas hablando de todo lo que ha sido tu trayectoria y de muchas cosas más pero ahora mismo que te planteas a corto plazo mira he tenido alguna opción de entrenar pero creo que no no serán las circunstancias que yo quería estoy muy cerca de irme muy lejos pero lo tienes que pensar bien bueno pensado lo tengo pero claro se tiene que dar circunstancias te lo digo económicas y contractuales que esté todo bien cerrado para dar ese paso si no he trabajado en la base he trabajado como entrenador como he trabajado dentro de un cuerpo técnico he trabajado en Secretaría de Técnica en el Eibar incluso aquí en el Cádiz con Alberto Benítez y tal estoy abierto a varias opciones si no termino de irme pues o esperaré a que salga algo diferente o habrá que esperar ya el mercado de diciembre o que durante el año haya noción pues sea lo que sea lo que te deseamos es la mejor de la suerte y sobre todo el agradecimiento por haber compartido este ratito aquí con nosotros en Onda Cádiz Televisión Jesús muchísimas gracias muy amable siempre por atender nuestra llamada a ti que además eres de los que te mereces por el seguimiento que nos hacía en ese balón aficionado que hemos dicho antes que eso sí que era un marrón para ti en los partidos que te trababan de los años que más disfruté también en mi etapa profesional te lo puedo garantizar porque como jugaba ese balón era realmente increíble pues muchas gracias a ti gracias Jesús nosotros nos marchamos mañana volveremos con más información del conjunto cadista a partir de las 10 gracias por su atención y muy buenas noches y muy buenas noches